además desde las criptos nuevo día y sabemos que todas las anteriores habrán desaparecido así que recuerden ir con su lupa 5 espacios y en este caso si será obligatorio hacer la misión de guay y porque si antes no era necesario simplemente ibas ahí al castillo de las guilds encontrabas la lupa y podrías encontrar estos artefactos ahora simplemente tendrás que hacer la misión desbloquear obviamente el ascensor y entrar al fondo y pues podrán ver de repente no a simple vista 1 2 3 4 5 si es que no tienen buena vista y no llegan a verlos un dato curioso es que si estás lejos y le apretas exactamente a dónde está te saldrá que no está cerca para no estar haciendo varios clics y perdiendo energía como lo ven ahorita y nada más esa es la ubicación del día de hoy ayer les dije que iba a salir el vídeo de las runas al momento de seguir editando realmente era más largo de lo que pensaba no se preocupen que está bien compactado el mejor vídeo de las runas que podrás ver y es así si o si saldrá el día de hoy posiblemente en tan solo una sola y nada más amigos nos vemos en la próxima en su canal de confianza